Uno de los matrimonios de actores jóvenes más queridos por los mexicanos es sin duda el conformado por Surya Vega y Alberto Guerra, pues desde que inició su relación mantuvieron al tanto a sus fans sobre sus mejores momentos en redes sociales, mostrando una gran cercanía. Sin embargo, en esta ocasión, fue por el mismo medio en el que dieron a conocer que había una tercera persona en medio de su relación, y no era precisamente uno de sus adorables bebés, sino una hermosa actriz. Ambos presumieron en sus respectivas cuentas de Instagram el tráiler de la nueva película que protagonizaron, en las buenas y en las malas, misma que trata sobre una pareja que está en planes de... Boda, pero en el tránsito de dicha etapa sale una tercera persona en discordia, interpretada por la sensual Macarena Achaga, con la que tambalea todo, pero no logra vencer al verdadero amor. La comedia romántica, dirigida por Gabriel Barragán Sentis tiene también entre sus filas a Natalia Tellez y Christian Chávez, y promete llenar de sensaciones al público, pues no faltará quien se identifique con alguno de los protagonistas en algún momento de su vida por las problemáticas a las que se enfrentan sus protagonistas, tentación, duda y amor. La cinta se estrenará en cines el próximo 15 de marzo, y tras la divulgación del divertido tráiler los internautas se mostraron sumamente animados para verla con sus respectivos tortolitos. Mientras tanto, Surya y Alberto se encuentran viviendo una etapa de puro amor y crecimiento en su relación, pues continúa el curso del embarazo de la guapa actriz, en espera de su segundo retoño. Con información de TV Notas y Sensacine anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.